Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper, súper bien. Yo soy Tony y pues nada, en esta hora voy a hacer un poco de ASMR. Y antes de comenzar quiero pedirte por favor que si no estás suscrita, te suscribas. Aquí abajo está el botoncito y también active la campanita para que así YouTube te notifique de todos los videos que subo. O que estoy subiendo videos todos los días y si no te quieres perderte ninguno, pues suscríbete y activa la campanita. También te estaré dejando aquí abajo mis redes sociales por si quieres ir a checar qué es lo que hago. Por ejemplo, si quieres escuchar mi música de rap, pues nada, aquí abajo está el link para que vayas y me apoyes si es que lo quieres. Y pues nada, ahora sí, sin nada más que decir. Ah, no. Sí, para los nuevos y nuevas que están aquí. Y si ven este comentario que es aquí en pantalla, pues nada, es el mejor comentario para mí del video pasado. Así que si quieres aparecer en un video de estos, por ejemplo en el próximo, deja aquí tu comentario. Y si me parece a mí el mejor, pues obviamente lo voy a poner en el siguiente video. Ahora sí, sin nada más que decir. Espero se lo estén pasando súper, súper bien. Y pues vámonos al video. Oye, ¿sabes? Me gusta salir contigo. A todos lados. Sí, me la paso, pues, muy bien cuando voy contigo. No me importa donde vayamos, simplemente con que sea contigo me la paso súper bien. Nada, ¿cómo crees? Bueno, está bien. Este, ¿lista? Bueno, vamos al parque que está aquí enfrente. Oye, en lo que llegamos, ¿puedes decirme por qué estás tan linda? ¿Por qué estás tan preciosa, hermosa? Tan linda, tan... no sé. Creo que cada vez que te veo, neta me enamoras más. Me gustas, me gustas un chorro. Sí, en serio, me traes, me traes loquito, me traes suelto loco y... Y no sé, me gusta estar así, me siento muy bien. Me gusta mirarte mucho. ¿No te incomoda que te mire mucho? Pues, aunque te incomode, te voy a seguir mirando porque, neta, literal, eres... Eres una obra de arte. Me encanta cómo... Cómo te ves, cómo te vistes. Soy... Soy, neta, tu fan número uno. No estoy comenzando, simplemente quiero que sepas, neta, que te me haces hermosa, preciosa. Me encanta, me encantas. Me encanta pasar tiempo contigo. Eres la niña más hermosa de todos, de todos, de todas, de todas. Incluso si... Si pudiera darle la vuelta al planeta, jamás encontraría a alguien como tú. Y me alegra bastante que estés a mi lado. Que... Pues que estés conmigo y no con alguien más. Aunque estuvieras con alguien más, haría lo posible porque te fijaras en mí. Y es que no... No podría dejar escapar a esta niña tan preciosa y hermosa. Me encantan mucho tus cachetitos hermosos. Sí, en serio. Aparte, tu cabello... No, tu cabello es otro... Otro nivel. Me encanta cómo lo tienes. Me gustas mucho. Mucho. Como no tienes una idea. Y siempre te lo voy a decir. Nunca me voy a cansar de decirte que me gustas y... Y que quiero todo contigo. No puedo creer que ya... Llevé bastante tiempo contigo. Bueno, que me hayas soportado. Sé que a veces soy un poco... No sé, elatoso. Insoportable. Pero, pues... Por algo estamos juntos. Yo sé que somos el uno para el otro y... Pues nada, me encantas mucho, 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 mucho. Siempre voy a tratar de hacer lo mejor para ti. Hacer lo mejor de lo mejor de lo que pueda hacer por ti. Y siempre voy a hacer lo que se necesite para que estés feliz y estés contenta. ¿Ok? ¿Sí o no? Igual, ahorita te tomo fotos. Para estarte recordando cuando ya no estés. O sea, que ya no estés ahorita en la noche. Bueno, cuéntalo. Tú me entiendes, ¿sí? Bueno. Solamente quería que supieras que... Eres la mejor niña que hay. La mejor chava que existe. La mejor de todas, de todas, de todas, ¿ok? ¿Sí? No, claro que no. Me gusta todo de ti. Todo, 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 todo. Desde cómo piensas, hasta tu mirada, tu cuerpo. Obviamente me gustas completa por dentro y por fuera. ¿Sí? Me gustas mucho. Bueno, ¿quieres el...? Bueno, no te quería decir que si quieres un helado. ¿Sí? Ok, déjame ir por él. ¿De qué sabor lo quieres? De fresa. Ok, yo obviamente de chocolate. ¿Sabes qué? Me vuelvo loco por el chocolate. Bueno, ya regreso. ¿Ya regresé? Toma. Tu helado de chocolate... Ah, no. El de chocolate es el mío. Ten. El de fresa es tuyo, ¿no? Ok, bueno, ya, ya no te voy a mirar, está bien, ya. Es que... ¿Quieres que te embarre un poquito en la nariz? Déjame limpiarte. Oye, no, porque tú me embarraste más vida. Me dejaste todo embarrado. Bueno. Al menos creo que sabe... Sí, sabe muy rico el de fresa. Pero no lo cambio por el de chocolate. Espérate. Oh, cómo me encantas. Me encantas mucho. Me gustas mucho. Ya, espérate. No, porque después me vas a embarrar más. No quiero. Bueno, ya. Está bien. Ven. Vamos a ir. Esa banca está vacía. Sí. En esa no hay nadie. Bueno, está bien. En la que tú quieras. Sí, está, está bien. No te preocupes. ¿Sí? Ajá. Ok. Bueno. Bueno, ya. Solo quería que recordaras que te quiero mucho. Y que quiero estar contigo siempre, ¿ok? Toda la vida quiero estar a tu lado. Sí. Obviamente si tú me dejas y si tú quieres. Siempre voy a luchar por estar a tu lado. Pase lo que pase. Sí. Nada, nada, nada. Nada nos va a separar. Porque sé que Dios nos quiere juntos. Es que te juro que eres la indicada para mí. Y yo trato de hacer todo lo posible por hacer. Por ser el indicado para ti. ¿En serio? Gracias. Bueno. Te quiero mucho. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, está bien. No te preocupes. Yo ya estaré al tanto de todo. Sí. Ya pronto esto cumple. Créeme que te tengo una sorpresita. Espero que te guste. ¿Cómo me dices que no quieres que gaste mucho en ti? Este, bueno. Pues te hice caso, pero hice algo que no se compra con dinero. Y sé que te va a gustar mucho y espero que lo valores porque créeme que le hayas puesto mucho esfuerzo y empeño. Porque quiero que te cumple que lo recuerdes siempre. Y quiero que me recuerdes siempre a mí. Que nunca me olvides, ¿ok? Te quiero mucho y siempre, pero siempre, 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 siempre recuerda que eres la mejor. Ok. Gracias por ver el video.